El maguey pulquero o agave salmiana se cultiva en extensos magueyales para obtener la materia prima del pulque, el aguamiel. Los magueyes son grandes plantas que tardan unos 13, 15 o más años en crecer, dependiendo de las condiciones ambientales. En el campo, de manera silvestre, los magueyes al final de su crecimiento producen un quiote, es decir, un tallo alto y grueso de donde saldrán las flores que posteriormente se convertirán en semillas. Pero para la producción de pulque, los magueyes se castran o capan, es decir, se les corta la parte vegetativa del centro de la planta o corazón del maguey, del cual se origina el quiote y las flores. Parece fácil, pero sólo la gente de campo con experiencia sabe el momento adecuado para capar el maguey. La parte vegetativa extraída deja un hueco en el centro de la planta llamado cajete. De esta manera, todos los jugos de la planta, en vez de ir a nutrir al gran quiote y sus flores, bajarán por gravedad al cajete. Al final de la castración, se ponen en el maguey una especie de banderillas para señalar que la planta está en producción. El cajete se llena de aguamiel y éste será recolectado dos veces al día por los plachiqueros. El azucarado jugo se extrae con un acocote, que es una especie de calabaza gigante hueca. El extremo delgado tiene un orificio que se pone en contacto con los jugos del agave en el cajete. Por otro orificio, en la parte superior, se extrae por succión y el vacío resultante hace que se llene el acocote con el valioso aguamiel. Del acocote se pasa a las cubas que carga el burrito. Anteriormente eran cueros de animal, pero se ha ido sustituyendo por envases más prácticos. Una vez extraído el aguamiel y al quedar el cajete vacío, se raspa con una herramienta de hierro. El raspado evita que la herida cicatrice. Así los magueyes llenarán de nuevo los cajetes y se volverá a extraer el aguamiel y se volverá a raspar de nuevo. Un maguey puede durar unos cinco meses en producción y al final muere, pero para entonces ya produjo hijuelos nuevos que los sustituirán. Finalmente, el aguamiel se traslada a la fábrica Otinacal. El pulque es una bebida fermentada. El pulque son fermentos, son microorganismos, son bacterias que alimentamos con las propiedades y las azúcares del aguamiel. Eso es lo que es el pulque. Una bebida ancestral, una bebida prehispánica, una bebida tradicional, la famosa bebida de los dioses. El pulque tiene un futuro muy provisorio, un futuro con alcances, vaya, que a lo mejor no alcanzamos a comprender. Pero lo importante es que las nuevas generaciones se están haciendo afines al consumo de pulque. Incluso en el extranjero, los anglosajones son los que toman más el pulque que incluso los propios nacionales. Ahí les dejo su tarea. En un vaso de pulque hay mucha historia, mucha naturaleza y muchos conocimientos ancestrales prehispánicos.